Hola y bienvenidos a la segunda parte de la historia de las consolas portátiles en esta ocasión yo diré las consolas portátiles que faltaron soy Karim el hermana de Nits y comenzamos. Creo que nos quedamos en 1995 con la Sega Nomad, esa consola que prometía más que el Game Boy fue una creación con muchos aspectos positivos y otros negativos. Los positivos eran que soportaba toda clase de juego de Sega Mega Jet, además de tener una pantalla LCD y poder conectarse a la televisión y jugar desde allí usando el Sega Nomad como joystick. A pesar de ser casi una consola definitiva para el mercado, el increíble uso de baterías. 6 pilas Aya, lo mismo que la del Game Gear, que solo duraban menos de una hora, imagínense hacer un trayecto largo, un bolso para Boy y otro para el Sega Nomad lleno de pilas Aya, hizo que esta consola no tuviera el aguante que debería tener. Por Dios creo que esa consola era muy gastadora de pilas, pero bien vamos a 1997 con la Game.com. Antes de comenzar, la Nintendo DS no fue nada innovador, si fue un gran invento de Nintendo, ya que lo sacó de esta consola. Ya en 1997, había salido este bicho raro, el Game.com, de Tiger Electronics. Esta consola ofrecía juegos touch screen, y también la posibilidad de conectarse a internet utilizando la consola como modem, y un cartucho especial de la misma. Esta poseía la posibilidad de conectarse a internet, una agenda electrónica y un uso de juegos a través de cartuchos. La comunidad gamer no le importó mucho esta consola, limitándose a un par de unidades vendidas. Además, tenía un par de problemas. Uno de ellos fue la pantalla táctil, que era un poco lenta y no ubicaba bien la señal que uno le daba. Otro problema fue la conexión internet, que era prácticamente inservible por el poco uso práctico. Los datos de la memoria de la agenda, dependían de las baterías internas de la consola, en este caso eran pilas de reloj, o pilas botón. Y el perro de todos, los juegos. Eran franquicias conocidas, como Resident Evil Education, pero no eran las mismas que las crearon originalmente, haciendo riquilantes covets, queriendo uno más que jugarlos, prender los juegos. Una consola mala, y buena, las ganas estaban. Bueno pasemos a 1998, con la famosa Game Boy Color. Casi después del lanzamiento del primer Game Boy, Nintendo decidió agregarle un par de mejoras a la nueva consola que estaba viniendo. El éxito obviamente de la consola fue inmediato, mayormente por el acceso que tenía a los juegos de la edición anterior. Eso significa que el uso de esta consola por los videojuegos estaba más que asegurado, que a pesar de los pobres colores que tenían los juegos de la antigua Game Boy, le sumaba miles de títulos para disfrutar, aparte de los nuevos. Una bobaldad de la nueva consola, fue la integración de un puerto infrarrojo, para dejar el uso del cable Linux de una vez por todas, igual traía el puerto para conectar la vieja Game Boy con la nueva. La particularidad que tenía esta consola, es que se podía conectar a la Nintendo 64, utilizándola para transferir datos de juegos similares, o usarla para minijuegos y etc. Este tipo de cosas se fueron utilizando hasta la Nintendo GameCube, con la Game Boy Advance, en 1998, con la Neo Geo Pocket. Fue la única consola portátil que intentó fabricar SNK, la cual fue Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color, valga la redundancia. Este consola, blanco y negro, fue un total desastre porque no estaba al alcance tecnológico del poder de los colores. Por lo tanto, se debió alejar del mercado en menos de un año, pero que le repara en 1999, con la Neo Geo Pocket Color. Sin embargo, al año siguiente, SNK va por más, y desarrolla la Neo Geo Pocket Color, igualita a la otra pero con pantalla LCD Color. El éxito no fue mucho, pero resultó ser una consola interesante de jugar, ya que se podía jugar a todos los juegos que hay en Fichines, la saga King of Fighters, Metal Slug, Samurai Shodown, etc. Además, se podían jugar a todos los juegos de la entrega anterior sin problema. Pero debido a la poca atención dada de las compañías desarrolladoras, este consola no tuvo su debida cantidad de juegos, lo que ya en el 2000 estaba moribunda. Sin embargo, fue un pequeño rival para Nintendo. Pero bien en 1999, 2000 y 2002 salió la Wonderswan, Wonderswan Color de Sun Cristal. Las pongo todas juntas porque todas son lo mismo, excepto la Wonderswan original que era blanco y negro monocromático. Fue la consola archienemiga de SNK previamente detalladas. A carga de ni más ni menos que Bandai, se puede notar la similitud o apariencia entre las dos. La primera de estas consolas, llamada Wonderswan, no dio mucho de lo que tenía por ser casi obsoleta comparado con lo que vendía SNK y Nintendo. Sin embargo, cuando salió la Wonderswan Color, Bandai firmó un convenio con Squaresoft, actual Squaresmix, para obtener las franquicias exclusivamente de la famosa saga de Final Fantasy. Finalmente, salió la Sun Cristal, que tenía una pantalla con más definición, mejor calidad de sonido y mayor duración de las baterías. A pesar de esto, el éxito duró hasta 2003, donde se dejaron de fabricar consolas y juegos para la misma. 2001. Game Boy Advance. No hay mucho que decir. Fue el tercer Game Boy que salió a la venta, y el que tuvo más ventas, 80 millones en todo el mundo. Igualmente, este número tiene explicación, al más alta definición de la época para una portátil, una mejora circunstancial del sonido de un diseño horizontal super económico para jugar, y la integración de dos botones más, L y R, para un uso de los juegos más personalizable y fácil. Esta consola fue rediseñada dos veces. La primera vez fue en el 2003, con la llamada Game Boy Advance CP, que dejaba de lado el uso horizontal para el uso pocket como los celulares con tapa, lo que se muestra ahora en la Nintendo DS, y la integración de batería de litio recargable y luz interna para alumbrar la pantalla. Screen Lift. Por último, fue en el año 2005 donde salió la Game Boy Advance Micro, que era mucho más pequeña que las anteriores, entra en la palma de la mano de cualquiera, y la novedad de las carcasas intercambiables para una mayor personalización de la misma. Con respecto a los juegos, se podían usar lo de Game Boy y Game Boy Color a través de una ranura situada debajo de la consola, con lo que los títulos para jugar eran muchísimos. Detalle. A través de los botones L y R, en los juegos de las consolas pasadas, se podían cambiar de pantalla común, 4, 3, a la pantalla expirada del Game Boy Advance, una especie de widescreen. En 2003, la Nokia NG QD. Al parecer, ni la empresa finlandesa pudo abstenerse a la tentación de fabricar una consola, y lo hizo, y bastante bien. El Nokia NG QD es una consola de videojuegos, un teléfono celular, un reproductor de MP3, una radio FM, un sacacorchos, un destapa pañerías, un condensador de flujos, solamente le falta el rallador de queso. El resultado fue genial, excepto por el formato de charlas y de talking, que nos obligaba a hablar de costado como idiotas. A pesar de los beneficios, tenía problemas para jugar con la disposición de los botones, y hubo quejas de un par de problemas del sistema del celular, pero después de todo, no eran tan graves. Para resumir, este celular navaja suiza, fue como referencia para los antecesores Nokia, ya que tienen un muy buen soporte para videojuegos. Pero en 2004, salió la famosa Nintendo DS. Este famosa consola es la última serie lanzada por ahora en la clase de portátiles de Nintendo. Con un diseño de vanguardia, delgado y fino, doble pantalla y la inferior touch screen, no lo pongo como novedad por lo de Game.com y GameWatch. La incorporación de Wi-Fi y un micrónfono, y un gran tamaño de pantalla, son las claves del producto que lo hace una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, 111.8 millones en todo el mundo, superando a todas las consolas Game Boy. Además, se puede conectar a internet y tiene un menú firmware propio. Con respecto a los juegos, se pueden jugar todos los juegos de Game Boy Advance, y se comienzan a utilizar los gráficos completamente 3D en los juegos, a través de algunos efectos, como el Celshady, Anti-Alicie, etc. Además, se siguen revitalizando las antiguas franquicias, como Pokémon, The Legend of Zelda y el legendario Mario. En este año, se desarrolló la Nintendo DS Elite, que incorpora una cámara de 3, 0, MPXL. Un diseño más delgado y una ranura, para poder integrarle una memoria SD. Sin embargo, quita la posibilidad de jugar juegos de CDA, al quitarle su ranura correspondiente. En 2004, la más fabulosa consola, la Flystation Portable, que es una gran innovación de Sony. Es la primer consola portátil desarrollada por Sony, y es el deseo de todo gamer que no la tenga. Diseño utilista, pantalla de 4, 3, por más que grande, conexión internet via Wi-Fi, y reproductor de vídeos. Sin embargo, la Nintendo DS está a la cabecera de la competencia, por el elevado precio de la PSP, y las grandes franquicias que tiene N. El esquema de botones de la PSP, está configurado al joystick de la PS2, e inclusive contiene un pequeño analógico para jugar, si no me entiende, vean la imagen. En cuanto a los juegos y tecnología, la PSP está a años de distancia de la NDS, porque la resolución, los gráficos, los polígonos, y todo el concepto general de los gráficos de la PSP, están comparados con una PS2. Este mismo año, Sony sacó la nueva PSP Go, con la integración de más memoria interna, 16 GB, menor tamaño de pantalla, diseños líder, sin ranura de menor, y aún de mejor posición de los botones y Bluetooth. Y por último en esta parte en el 2005, la Gizmondo, dejando de lado su ridículo nombre, esta consola fue una de las peores de la historia. Su horrible formato, sus pocos botones, su poco uso, era una especie de GPS con videojuego, y el poco aguante de las desarrolladoras, hizo el poco nivel de ventas que tuvo, no llegó ni a las 30.000 unidades vendidas en todo el mundo. Es lo que hace que casi ni existe en Argentina, y que en tres cuartos de los gamers, no sepan de qué estaba hablando. Bueno me faltaron consolas, pero espero les guste este video. Yo soy Carmino, la hermana de Miki, hasta la próxima. No se olviden de comentar, y si quieren suscribanse, y el link de mi canal está en la descripción, o si quieren pasar a mi canal, adiós. ¡Suscríbete al canal!